qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y miren ahorita verdad aprovechando quería bueno quiero verdad no siempre uso el tiempo pasado es quiero aquí hablar de un tema con ustedes que generalmente no lo platico pero dada las circunstancias lo voy a mencionar y hay una pregunta que me hacen verdad que sobre si como nos llevamos con otros canales que también son de youtube o de facebook o de tick tock que están usando y tienen la misma temática que nosotros nos sentimos amenazados o sentimos que copiamos o nos copian pues la verdad siendo sincero así y de verdad se los digo conozco por supuesto otros canales que también tienen la misma temática de nosotros de proyectar ganadería de hecho hay ganaderos a los que visitamos que tienen sus propios canales también y la verdad la verdad yo lo que siento es que todos tenemos derecho a hacer lo que sintamos que está bien verdad entonces no pasa nada de hecho yo no tengo una relación con con nadie o sea ni buena ni mala simplemente no no conozco algunos colegas que hacen esto conozco sus canales de vez en cuando los habré visto porque no me ajuste el tiempo para verlos de aquí mismo del salvador otros de méxico y cuando los veo lo hago con el propósito de aprender porque como yo he dicho en otros vídeos no soy experto en ganadería y imagínense qué lo que estudié en bachillerato fue contabilidad y luego tuve el oficio de la panadería de ganadería cero pero de repente surgió este proyecto y así me fui involucrando y conociendo este maravilloso mundo de la ganadería del cual me gustaría empaparme todavía más y más pero bueno ojalá ojalá se pueda así es que no todos los amigos que hacen muy buenos vídeos hay amigos que por ejemplo hay canales donde el protagonista es un ganadero y explica muchas cosas él con su propio ganado hace vídeos sobre digamos salud alimentación como hacer un corral cosas que hemos querido hacer en nuestro canal pero pero no hemos podido así es que el amigo tiene la ventaja de que tiene su propia ganadería y puede hacerlo en el caso de cristian y mío no tenemos y cuando vamos a la ganadería pues a veces el tiempo lo optimizamos en mostrar lo que los ganaderos tienen para ofrecer a ustedes más como compra venta pero si nos gustaría verdad y mostrarles un día a día de cómo viven los ganaderos cómo alimentan cómo se preocupan por su ganado cuando lo llevan al veterinario cómo construyen un su corral asuntos para la comida en fin todo todo lo que está implicado algunos vídeos tendremos de eso pero como les digo a veces no nos no nos ajusta el tiempo pero pero repito no 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 tenemos absolutamente nada contra ningún canal no no siento que seamos enemigos de nadie si alguno nos ven así pues ya cosa de cada quien nosotros no cada quien verdad hay porque a veces siento yo que nos quieren echar al pleito como cuando nos llaman y nos dicen ustedes son del canal tal y no no somos ese canal y a veces no les puedo dar el número porque no no sé de algún canal en específico así es que ahí está cada quien es libre algunos bueno cristian me ha contado que algunos los ha visto en tiangues y está bien verdad no es todo todo es libre todo todo se puede ser por él y en todo eso incluso hay amigos que nos dicen que que quieren que les demos a conocer de hecho hoy en este vídeo quiero decirles algo y un amigo que se llama william y tiene un canal y lo voy a mencionar porque él me lo ha pedido se llama en su canal se llama william y sus aventuras entonces él dice que suscriptor del canal de nosotros el salvador en el campo pero que él pues también tiene un proyecto no sólo de ganadería sino que si ustedes ven el canal también hace hasta involucrado en la construcción en lo que es eeuu si él quiere darse a conocer y así como damos a conocer ganadería pues no hay problema si quieren dar a conocer también así sus proyectos y se vuelven nuestra competencia si no pues de eso se trata así es que si ustedes quieren conocer y a la canal del amigo william en el primer comentario de este vídeo voy a poner el enlace al canal para que puedan ver ahí los vídeos que él tiene sus vídeos cortitos vídeos más largos ahí está verdad y de hecho amigo william si está oyendo usted comente también ahí para que vean su cuenta y si quiere poner enlace de algún vídeo pues algo también no hay problema vamos a tratar de que la máquina y no detecta a veces fíjense que eso quiero mencionar a veces no ponemos algo así porque ya nos pasó antes que alguien ponía páginas que los dirigían a cosas que eran de estafa de hecho hace poco en un canal en vídeo que subimos subieron algo así que alguien decía miren a mí me fue bien una inversión que no sé qué 20 mil y una cadena de mensajes mentirosos que salieron y no nos queremos prestar a eso porque entendemos que también en esto hay que andar cuidadito porque al más vivo se le escapa el zapote así es que nada comentar eso que nos agrada que hay muchos canales con esta temática que algunos amigos ganaderos a veces ellos no pueden publicar mucho porque también la ganadería exige un tiempo paso y si nosotros podemos ser ese vehículo pues lo hacemos y si este amigo william y sus aventuras también nos dice mire quiero que nos ayude pues está bien de hecho otro me ha dicho también ya voy a tener chance de dar a conocer otros canales que ustedes quieren ver y no hay ningún problema que siento envidia para los que tienen muchos suscriptores sí 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 pero pues lo lograron con esfuerzo propio y también vamos a ir nosotros con esfuerzo llegando a los suscriptores que tengamos que llegar y así como nos echaron la mano a nosotros pues también nosotros vamos a tratar de echar la mano a los que ahí nos nos piden verdad nunca habíamos hecho esto creo que es el primer vídeo que hago al respecto y quería aprovechar para mencionarlo en esta ocasión verdad así es que amigos para que no se me decepciona el amigo william y de confía en el salvador en el campo pero no me subió pero ni cinco suscriptores ahí suscríbanse al canal del verdad ahorita tiene como 95 me parece ojalá que después de este vídeo por lo menos le llegue así así es que estamos saludos a todos y ojalá funcione y que tenga ahí un buen proyecto el amigo william y sus aventuras apoyarlos todos y no se olviden de apoyarme a mí también saludos